hola cómo están bienvenidos nuevamente a este canal si eres nuevo o nueva te doy la bienvenida y bueno el día de hoy les traigo un vídeo que es tutorial reseña de unos correctores que tenía muchísimas ganas de probar y bueno si ustedes vienen siguiéndome desde hace tiempo saben que la marca maybelline me gusta mucho y la línea fed me en específico su base de maquillaje me encanta estoy enamoradísima de esta base de hecho es una de mis bases favoritas pero en esta ocasión les traigo la reseña de estos correctores que son de la misma línea los fed me los voy a estar utilizando para hacer correcciones de rostro y a la vez les voy a mostrar también paso a paso como corrijo esos detallitos de mi rostro como cubro las ojeras y bueno les voy a empezar a mostrar estos tres tonos los cuales siento que son indispensables para hacerme las correcciones ustedes pueden comprar simplemente uno claro que no sea tan claro un tonito más claro que su tono de piel y uno oscuro en esta ocasión quise experimentar con los tres y bueno el primero que voy a utilizar es el tono medio este corrector lo utilizo para cubrir las ojeras lo aplicó en las áreas que son debajo de los ojos también me gusta aplicarlo si traigo algún granito o alguna imperfección en esta ocasión traigo unos granitos en la frente entonces voy a aplicar también poquita cantidad en esa área y creo que eso es en las únicas áreas donde voy a estar utilizando el tono que es más similar al color de mi piel después me voy a pasar al tono light este es como unos un tono o dos más claro que mi piel ese sí es más claro el light me gusta aplicarlo para iluminar el rostro para resaltar esas áreas que quiero que tengan más luz entonces lo aplico en primer lugar en los lagrimales me gusta también aplicarlo en el centro de la nariz y lo llevo hacia la frente y encima de mis cejas también para darle todavía muchísima más luz también me gusta aplicarlo en lo que es el arco de los labios y por supuesto en el mentón estas son las áreas en donde me gusta iluminar el rostro también por ahí aplique un poquito del primer tono de que es el tono medium en el párpado porque la base de maquillaje ya la aplique anteriormente también ahí para cubrir la ojerita y el trabajo que no realizó la base de maquillaje lo va a hacer ese corrector así que por eso estoy aplicando también corrector en los párpados y ya por último tengo este tono que es el café que me pareció perfecto para hacer los contornos y lo que va a hacer este corrector es dar profundidad en ciertas áreas del rostro que quiero disimular como por ejemplo los laterales aquí del rostro que es esta área de aquí que ustedes están observando que estoy aplicando un poco de producto ahí también lo aplico en lo que es todo aquí el filo de la mandíbula y la papadita también obviamente eso como que te ayuda un poco para disimular la también le estoy aplicando en los laterales de la nariz y en la frente en todo el alrededor de la frente también estoy aplicando un poco y debajo de los labios también es un área que quiero dar un poquito de profundidad y esas son todas las áreas en donde estoy aplicando estos correctores ya después de que aplique por completo los correctores en mi rostro esta es la brocha con la que aplique la base de maquillaje y es la misma brocha con la que me gusta difuminar los correctores esta brocha es la número 136 de BH Cosmetics pero bueno esta brocha les comento es buenísima para difuminar lo que es la base de maquillaje los correctores todo lo que sea en crema es buenísima esta brocha no había una brocha que me guste más a mí me gusta difuminar los productos en crema con esta ya ustedes también lo pueden difuminar ya sea con una esponjita puede ser con los dedos o con alguna otra brocha que ustedes tengan a la mano ya después de haber difuminado perfectamente tengo que sellar el maquillaje entonces lo que hice fue aplicar un poquito de polvo que es polvo translúcido de RCMA este polvo me encanta es súper ligero es transparente es blanco pero el momento en que tú lo difuminas se ve completo no se ve nada no dejan nada de color y en los contornos oscuros estuve utilizando esta paleta que tengo aquí desde afuera para obviamente darle profundidad para difuminar eso utilice también una brochita de las mismas de BH Cosmetics que es esta esta también me gusta muchísimo entonces es muy sencillo difuminar así es como queda mi rostro ya terminado ya con los contornos de rostro los correctores realmente si me han sorprendido y desde que los empecé a utilizar si me han gustado muchísimo se adhieren perfectamente a la piel tú los aplicas y los difuminas perfecto me gusta mucho es mojar un poquito el pincel con un poco de fijador de maquillaje para que obviamente se difumine mucho más fácil pero me gustaron muchísimo estos correctores siento que me duran bastante me puedo maquillar desde la mañana y me duran hasta todo el día te deja la piel ahorita los traigo puestos y la piel me la deja súper suave la aplicación es súper sencilla estos correctores se deslizan y se aplican tan fácil que bueno si eres principiante en esto del maquillaje no vas a batallar para nada porque son muy 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 fáciles de aplicar también algo que me ha llamado la atención es de que aguantan el clima si está muy caliente por ejemplo aquí hace demasiado calor también aguantan el clima me han servido perfecto no me dejan la piel grasa no sé si sea porque siempre sello el maquillaje no los he utilizado les voy a ser sincera no he utilizado los correctores sin sellar el maquillaje tal vez sería un buen experimento hacerlo a ver si igual me duran todo el día pero bueno si tú simplemente dices sabes que quiero comprar nada más puedo comprar uno te recomiendo que compres el que se asemeje al tono de tu piel que sea un tono más clarito que tu tono de piel que te va a servir para las ojeritas para también iluminar un poco y ya en los contornos pues puedes utilizar simplemente un contorno oscuro en polvo el que apliques con la brochita pero bueno siento que no hay mucho que decir de estos correctores simplemente que me gustaron mucho que los voy a seguir utilizando voy a seguir jugando con ellos espero que esta mini reseña y tutorial de contornos de rostro les haya gustado a mí me gustó mucho el efecto que le da a mi rostro me gustó mucho el resultado el veredicto final es de que si me han gustado estos correctores me encantaría que me platicaran en los comentarios si ustedes ya han utilizado estos correctores si les funcionaron o no les funcionaron o qué les parece porque obviamente cada piel es distinta y a todas pues cada producto nos hace una reacción distinta o un efecto diferente si este vídeo les gustó los invito a que le den manita arriba y también a que se suscriban a este canal pero bueno yo les mando muchísimos besos y un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo bye